Amigazos, amigazos de la vidaza, ahí me veo bien. Este, pues ahí tiene que ver un bosque, todavía muy apartado de la civilización, muy tranquilo. Proliferaba ahí la fauna, nadie los molestaba. Zorrillos, tictejones, hasta ositos, osos, venados. Y este, había un gran charco ahí, casi una lagunita, pues un charco donde vivían unas doscientas o trescientas ranas. Y a gusto, ahí se acostaban, a la hora que se metía el sol ahí, se arrullaban con sus cánticos, ya que a mí me encanta como cantan las ranas así en conjunto. Y este, se durmían. Hasta el otro día, hasta altas horas de la mañana, ¿verdad? Ni quién molestara a nadie. Pero un día de pronto empezó a llegar gente, obreros con rieles y con durmientes y con maquinaria pesada. Y empezaron a poner atender ahí, a un lado del charco, los durmientes y, pues ahí, muy intrigadas y asustadas con tanto ruido y camionzotes ahí. Todavía se fueron yendo, según iban atendiendo la vía. Se fueron yendo, se perdió, ya, ya, ya. Hasta se olvidaron del asunto. Pero llegó un día en que seguro, pues la vía ya había quedado terminada, ¿verdad? De su punto de partida a su punto de llegada. Y andale, que un día a las cinco de la mañana les pasa por ahí el pinche tren, como con cincuenta vagones, armando ruidajas, estrepitoso y pitando. ¡Ay, hijo de la chinga! Brincaron todas, asustadas y corrieron y se metieron allá. Entre los árboles, asustadísimas y ven, ven, si teníamos, lo vieron que se fue. Bueno, pues ya, regresaron a su charco, pero todavía eran todas temblorosas y asustadas. Pero, pasando las horas, se hizo olvidar. Llegó la noche y otra vez, al dormir tranquilamente, y andale, que el día siguiente, igual a las cinco de la mañana, les pasa el pinche tren con su escandalazo. Y dijo, ¡ay, no hay a dónde meterse! Y ese diario, ya, cada día a las cinco de la mañana, la misma canción, hasta que un día ya, dije, oigan, pues vamos a tener que hacer algo contra este animal, porque, pues, ya no nos va a dejar dormir a gusto nunca, pinche sustotes. Y anduvieron pensando, y luego ya, se les ocurrió que el coyote, tal vez las podría entrenar, porque, pues, ella es de héroe inactiva, no tenía nada de músculo. Y sí, pues, el coyote se ofreció improvisar, no hay un gimnasio, con caminadoras, y pesas, y para, pues, ahí, para hacer ejercicio. Y el coyote dándole buenas instrucciones, haciendo lagartijas, y en la caminadora, y levantando pesas, y, pues, sí, pasó el tiempo, y se pusieron más, más musculosas, se dan más chonchitas. Entonces, ya un día dijo el coyote, no, pues, ya, ya, ya están listas, a la hora que ustedes quieran. No, pues, se sentían, ellas se sentían formidables, y, ¿sabes? No, vamos a ver, ahora sí ya vamos a ver, la madre es crito. Y ya se anunció que para el próximo domingo a las 5 de la mañana las ranas se iban a enfrentar con él, con la gran bestia. Hasta mandaron a imprimir unos cartelones ahí Anunciando, próximo domingo 5 de la mañana Gran encuentro entre las ranas y la bestia Y a otros animales, ya los conejos y las ardillas Organizaron, pusieron unas graderías ahí a un lado Donde iba a ser el encuentro, verdad, entre las charcas Hablaban de las vías Y empezaron a llegar todo el público Toda la fauna silvestre del bosque Se acomodaron ahí en las graderías Entusiasmados con cornetines Por ahí vendiendo globos Y otros algodones azucarados Pepinos con sal y limón Bueno, hasta una banda Músicos ahí Formados ahí con toda la bola de animalitos Será que viven ahí en el bosque La banda, toda la madre tocando ahí La banda domingue era Y mandaron a la jirafa Y mandaron a la jirafa Para cuando viniera la bestia Como tienen tres puestos más largos La mandaron allá una lomita A que viera cada hora que era el venía Para prepararse Y ya Empezó a la jirafa a gritar desde allá Ya parece que allá viene Ya veo el humo Acá luego todos se acomodaron Las graderías Y el coyote Dando instrucciones con su toalla aquí Y a ver aquí sobre de las vías Así atravesado Fórmense Treinta Así Tapándola Y luego encima Veintinueve Y luego veintiocho Y veintisiete Higieron una pirámide Y a las que sobraban Las pusieron atrás Empujando así Haciendo fuerza A las que estaban Y ahí viene Y ya faltan cincuenta metros Y el coyote Respiren Agarren aire Agárrense de los brazos Hagan fuerza Las de atrás Empujen fuerte Y ahí viene Y faltan diez metros Y agarren aire Y hagan fuerza Pasó el tren Y les dio la madre a todas Es todo